Que no, que vagabundo, que no, 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 pase por mal, es tan profundo como los pase yo, como los pase yo, como los pase yo, para la mundo que no, no te dejes engañar, por las cosas de la vida, las ilusiones perdidas, siempre la base contra la vida, y digo no, salto, vagabundo, vagabundo, que no, que no pase por mal, es tan profundo como los pase yo, como los pase yo, Que no, que vagabundo, que no, 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 que no para que aprenda más, más lo bueno y lo menos. Que no se pierda, niño, que no se pierda, no. Amparo en un camino bien bonito, que cuida de mis sacos, mi amor y en mis cintos. Que no se pierda, niño, que no se pierda, no. Que no se pierda, niño, que no se pierda, no. Que no se pierda, niño, que no se pierda, no. Que no se pierda, niño, que no se pierda, no. Que no se pierda, niño, que no se pierda, no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!